¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Antes, en Life is Strange, antes de la tormenta. Me sentí que mi papá ha estado llorando por algo por un tiempo. Solo... no sabía lo que era. Hay mucha culpa para pasar. ¿Qué significa eso? Te obligaste mi mano. Esto es una consecuencia de tus acciones, Chloe. Nosotros decimos que la mejor cosa para todos en este momento es para que me sigas. En un millón de años, nunca pensé que te elegirías a David contra mí. ¡Hey! Blackwell está terminado conmigo. No puedo volver más a casa. ¿Es este jardín todo lo que tengo? No puedo volver. Drew ejecuta Oxi por Damon. ¡Vamos a la habitación de Drew, encontré el dinero y te encuentro para sacarlo! ¿Qué tal lo haces, no abres el puerta. ¡Yo quiero mi dinero de verdad! Juliette está en la hora. Ese inferno inferno es el culpito, cerrando las redes y robando a nosotros de nuestro área. No maldita la oportunidad. Te juro, que nos vamos a ir tras esta isla. Las partes del mundo están cerca de la línea. ¿Qué dices tú a mi deseo más esperado? Sí. Vamos a ir. Realmente. Si tú no dices esto, es... me hace sentir que esta vida que estás describiendo, no va a pasar. ¿Qué es necesario para te convencer? ¿Por qué no puedes decirme la verdad? Rachel, esa mujer que te viste, no. Esa no era mi esposa. Esa era tu madre. Quiero decirte todo. Pero ¿estás seguro que Chloe debería estar aquí para...? Chloe se quedó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. No. 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 y ojito porque estamos en un momento crucial en el que vamos a saber qué es lo que cuál es el el pasado real de de reichel vamos para allá oh curioso cuando estaba en la escuela en la escuela había una persona que todos adoraron los profesores y amigos Sara fue todos los favoritos todos los chico querían casarse a ver no puedo creerlo cuando ella me elegía a veces creo que eso es lo que me dejó en la escuela por tanto tiempo ella era tan vivo tan pasionante sobre todo todo antes de que me lo he entendido que no era suficiente para ella demasiado parado a lo mejor mientras que el resto de nosotros estuvimos buscando la escuela la carretera la familia y y la y la y la Por un poco. Ser tu padre fue el gran momento de mi vida. Había mucho amor, pero... todavía estaba blindado. Me abandonó. Tienes que te amaba entonces... no era suficiente. Para Sara, la necesidad de escapar siempre estaba ahí. Por un año. Yo intenté ayudarla. Pero me hicieron creer que todavía era una buena persona. Que no importa lo que sucediera... que nunca haría nada que te hagan. Tú. Yo estaba mal. Finalmente, la vió. Por quien realmente era. Una persona destructiva. Alguien que nunca podía ser satisfeita. Ojalá. 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 Yo estaba desesperado. No sabía qué hacer. Así que hice una decisión. Nunca les voy a dejar que te hagan de nuevo. Una vez. Lo que viste en la pared, Rachel. Es verdad. Nos besamos. La pared. La pared. La pared. La pared, El deseado. La pared. Él. La pared. Tu. Es una pared. Una vez. Una vez. Cuando. Una vez. No hace lo que hicieron. Toda en aquelante... Todas las personas que ella asustó, todas las vidas que ella destruyó. Yo le dije que ella había dado la gran hermosa en el mundo, la oportunidad de ser tu madre, y ella lo asustó. Y yo le dije que ella era así, pero lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, para mantenerlo seguro. Así que esa fue la primera vez que la has visto o hablado con ella en 15 años? No. Le envío a ella el dinero. Cada mes. Es nuestra... Arranjamiento. Pero ahora ella quiere verme? Sí. Pero, Rachel, no puede ser. ¿Por qué no? Si eso es lo que Rachel quiere. La adicción de drogas es una enfermedad. La afecta a todos, no solo el adicto. No te permitiré que seas victimizada por su enfermedad de nuevo. Sí. Incluso si eso es verdad, Rachel todavía podría encontrarla. Y, tal vez, el hecho de que ella quiere verme, significa que ella ha convertido mejor. Tal vez así. Pero considera que durante 15 años, ella ha preferido ese dinero a ti. Eso es duro, ¿eh? Creo que necesito caerse. Se se cae el suelo. En general, no? No, no. No, no, no. No, no. Pero no. Tengo que dejarme con ella la persona. No hay que dejarme. No hay que dejarme en 10 horas. Bueno, pues tenemos aquí una página que leer Antes pensaba que lo más raro de los Amber eran lo normales que eran Parecían la típica familia de una serie mala de los 90 Y yo he bordado el papel de la mejor amiga extravagante pero encantadora Sí, he decorado una foto que había en la nevera Pero solo porque James salía con cara de memo El objetivo era pasar por casa sin montar un pollo y luego darnos la fuga Sí, ya Resulta que Rachel no se podía quedar de brazos cruzados mientras el falso de su padre se daba ínfulas Intenté distraerla y recordarle a qué veníamos Casi lo consigo Entonces Rachel explotó Supongo que no podía aguantar más mentiras Le contó a su madre lo del morreo de James con otra Esto provocó un intercambio de gritos general que terminó con Rachel cargándose la mesa a lo bestia Entonces salió a la luz la verdad Madre de Rachel igual no es su madre Verdadera madre de Rachel la del morreo Yo flipando en colores Chloe la extravagante pero encantadora Hombre la verdad es que la situación es bastante dramática Y aquí tal y como se describe en el diario Pues es muy frívolo todo Pero bueno supongo que quieren hacerlo ver como si fuera desde la perspectiva de ella De Chloe que es una chiquilla Porque sigue siendo una chiquilla Supuestamente es menor Tendrá 16, 17 años Una cosa así Que pasa absolutamente de todo Así que Cuadra ¿no? Supongo Vale entonces ahora puede ser Que en personas Eso es La que faltaba ¿Qué se puede decir de una mujer tan misteriosa Que ni siquiera su propia hija sabía de ella hasta ahora? Por lo que James nos ha contado Sarah es una drogadicta que está metida en la hostia de movidas Pero drogadicta en plan yonki Que cualquier día aparece muerta por sobredosis en un callejón No en plan porreta que se fuma una cachimba viendo anime Cuando Rachel era un bebé Sarah se chutaba en lugar de cuidarla Al final la cosa era tan grave Que James tuvo que apartar a Rachel de ella Lo curioso es que mientras James hablaba de todas las atrocidades que Sarah había hecho Parecía Algo pillado, no sé Está claro que ella lo tenía comiendo de su mano Me ha recordado muchísimo a Rachel Cuando ha mencionado la atracción magnética que ejercía Sarah sobre todo el mundo Quizás James también vea esta similitud Y por eso tenga tanto miedo El caso es que Sarah ha venido a Arcadia Bay A conocer a Rachel Tras años aceptando el dinero de James A cambio de no acercarse De pronto quiere tener trato con su hija James desconfía Y Rachel No me puedo ni imaginar por lo que tiene que estar pasando Así es Pero la verdad es que el padre ha sido muy claro Ha dicho Yo puede ser que haya cambiado Pero ten presente que en estos 15 años Ella ha preferido siempre el dinero Antes que venir aquí a verte Así que Si fuera cierto que hubiese cambiado desde el primer momento Hubiese venido en cuanto estuviera bien O sea Vamos a ver Pasan 2-3 años Me siento bien Ya me he quitado Ya me he desconectado Me he desintoxicado Y vuelvo Si realmente me importase Claro Y vuelvo What James Is thinking Right now This must be hard For you Too Mr. Amber podría ser mucho peor mi mayor preocupación es que rachel intentará encontrar sarah he dreaded así es por eso que nunca le dijo no has ni idea qué dolor que ha causado su adicción ha llevado a ella a hacer terrible cosas no quiero rachel a pasar nada de eso que te metes claro es que tampoco nos vamos a meter con él no entiendo ¿estás miedo de que sarah haría algo a rachel? no creo que deliberadamente haría a nadie pero adicción puede causar un gran傷 sin significado sí, pero rachel no es un bebé escúchame me ha llevado a mí sarah ha traído a crímenes y drogadores a nuestra casa la colocó a rachel en peligro solo para escoger su habitación ¿crees que sarah está involucrada con cualquier de los drogadores de aquí? no me sorprendería si hubiera sido eso es quien ella es compartimos como yo yo creo que rachel te confiere más que cualquier otro ¿es esto donde me pones a manipular a rachel a hacer lo que quieres? esto es donde te pones a hacer como tu consciencia dicta pero por favor pon la seguridad de mi hija primero quizás quizás intentaré la verdad por una mudanza lo que lo dices bueno Bueno, vamos en la misma sintonía. De todas formas, Rachel va a dar algo que le salga de las narices. Por cierto, ¿cómo ha quedado eso? Madre mía. Pobrecilla. Me da penita la madre también. Bueno, estáis aquí. Rachel tomó eso bastante fuerte. Debo ver si está bien. No puedo imaginar cómo se sentiría. Hey, Mrs. Amber. Creo que es Rose en este momento, considerando todo. Ok, Rose. ¿Tienes alguna ayuda con... ...¿Alguna cosa? Eso es muy amable de ti. ¿Puedes salir del cuarto para mí? Está en el barrio. La puerta a la izquierda del horario. Genial. Fíjate. Si dices que no... ...no puedes entrar por aquí. Esto nos hace... ...camiseta, mira, ¿ves? Vamos a ver más cosas. Camiseta, por favor. Camiseta. Coge camiseta. Venga, a robar. Mrs. Amber. ¿Puedo tener esto? Oh, claro, Chloe. Rachel iba a darlo. Gracias. Bueno, por eso ha preguntado. Lo habitual es coger las cosas... ...como en todas las aventuras. Aventura gráfica. ¿Lo limpiamos nosotros? No. Bye-bye. ¿Viste pudiste encontrar el barrio? Aquí vas. Gracias. Gracias. Pero... ¿por qué? Cuando Rachel está lidando con todo esto, es un placer saber que puede hablar con usted. ¿Cómo estás haciendo, Chloe? ¿Cómo estoy haciendo? Tu generación le gusta hablar sobre lo que cosas diferentes son. Bueno, esto debe ser bastante raro, diría. Creo que no estoy bien. Rachel y yo estaban muy contentos hace unos minutos, y ahora... Quizás podrías ver por qué James quería mantener esto un secreto. Hay muchas cosas dolorosas sobre el pasado de Rachel. Incluyendo mi propio papel en esconder la verdad. James mintió, pero será eligió el dinero. Lo cierto es que es muy interesante. Muy, muy interesante. Muy interesante eso, esta elección. Las dos son correctas. Pero... ¿prevalece por encima? A ver, prevalece entre comillas. James podría perfectamente en cualquier momento haberle dicho que... Cuando fuera un poquito más mayor, decir, mira... Esta no es tu madre, tienes otra madre... Pero tu madre, tal... Tu madre... Es así, así, así. Se lo podía haber dicho. Y seguiría teniendo peso el hecho de que será. Le importaba más el dinero. Vamos a poner lo del dinero, venga, va. Sara no debería haber tomado dinero por ver su hija. ¿Sabes? Estoy muy agradecida a ella por lo que ella lo hizo. Me dio la oportunidad de ser la madre de Rachel. Nunca sabía cuánto puedo amarte a alguien. Hasta que tenía Rachel. Pero, escuchando la verdad, después de todos estos años... Haba Rachel más que nada. No estoy feliz con James. Por toda la manera que esto salió. No estás feliz con James? ¿Qué es lo que hizo en la Overlook? Puede ser difícil para usted entender. Pero después de 13 años de maravilla... No estoy atrapada por lo que sucedió. Sí. No entiendo. No tienes que preocuparte conmigo. O James. Rachel es la persona que te necesita ahora. ¿Crees que Sara es peligrosa? Nunca conocí, así que no sé. Pero estoy inclinada a confiar a mi maravilla. Su toda la vida es sobre mantener a la gente segura. Rachel es extremadamente feliz de tenerlo como su padre. Gracias. Gracias, Chloe. Ha sido una conversación interesante. A ver qué tenemos en la parte de arriba. Gracias. 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 Uh, Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Pulsa para ver tu objetivo. Apoyar a Rachel. Bueno, aquí hay bastantes cosas que mirar. Sobre todo recuerda que alguien te quiere. Ante todo, ármate. Maquiavelo. Rachel has so many inspirations. She can barely keep them all contained. Nada es imposible. La misma palabra lo dice. Imposible. Henry Hepburn. El principio siempre soy. Mary Wollstonecraft. Pensemos lo impensable. Hagamos lo imposible. Peleemos con aquello inimaginable y veamos si no la pifiamos. Después de todo. Douglas Adams. ¿Algo bien al querer dejar atrás este mundo deprimente en busca de una utopía que quizá nunca encuentre? Henry Kendal. ¿Qué es mi Kate de Promenade? ¿Cuál es suerte de la Fórum de Paradiso? Bueno. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Más cutre de todas. Rachel surrounded by so much love. Yet she seems so... alone. Para nuestra querida hija en la noche de su estreno como actriz. Mucha mierda. Te queremos, mamá. Mi papá. Fijaos que aquí decimos mucha mierda y allí se dice break a leg. Rompete una pierna. O sea, el dicho es rompete una pierna. Para supuestamente dar buena suerte. Leonejo. La cúspide de la oscilación. Cáncer Leo. Virtudes, creativos, apasionados, cariñosos, fieles, diplomáticos, defectos, egocéntricos, volátiles, posesivos, dramáticos. Un poco de todo, sí. Un poco de luz. Dale, dale. Esta luz necesita más luz. Me falta luz. Un poco de luz. para brillar esa noche. Sí, muy bien. Beleza. Estabamos tan cerca de hacer un descanso de la noche. Ahora... no sé. ¿Hay una sección sobre cómo caminar 4s a través de la familia de familia? ¿No? Tipo 4, el individualista, creativo, sencillo e independiente. Puede ser propenso a la melancolía y a la autocomplacencia. Lo mejor para un 4 es aprender a dejar atrás los sentimientos del pasado y centrarse en lo que puede deparar el futuro. ¿Pero que siempre estés a salvo, con cariño, papá? ¿Pilas? Mola. ¿Estás preparada? Está preparada. ¿Eso era lo que necesitábamos? Vamos. Ah, le va a cambiar la bombilla. ... ... ¡Oh! Guapísimo. Guapísimo. Vale, vamos a ver qué se cuenta la peña. ¿Qué? ¿Y esto qué es? Rachel y Chloe, ¿dónde andáis? Estamos en la fiesta de la tempestad. Ya le he mandado a Rachel ocho mensajes. Hola, creo que nos vamos a ir. Chloe, deberías venir. Sí, Chloe. Estuviste increíble, nena. Chloe, qué papelón esta noche. Gracias, no puedo. Creo que el señor Keaton se disgustó cuando llegué yo. Vente, anda. Trae a Rachel. Lo siento, chicos. Chloe, te he dejado la puerta abierta por si no tienes llaves. Vuelve a casa, por favor. Da igual que llegues tarde. Ahora mismo no puedo, por favor. Venga, abriendo cosas. Pero no las quiero. Latín, sobresaliente. La excelencia en personas. Sociología, sobresaliente. Perspicacia y dedicación infalibles. Literatura del siglo XX, sobresaliente. Infatigable en todos los sentidos. Biología, sobresaliente. Una luna estrella. Taller dramático, sobresaliente. La brillante luz de Dionisio. Educación física, sobresaliente. Asistencia impecable. ¿Sabes algo que Miss Arcadia no hace? No. No empezó justo el día después del concierto de Firewall. Sospechoso. Es de lo más raro. Según VFAB, nunca se ha visto nada igual. No saben de dónde ha salido ni por qué está durando tanto. Es un misterio total y absoluto. Es hora de ponerse un casco de papel de aluminio y empezar a hacer conjeturas. Son los pecos, estoy seguro, al 50%. Solo al 50% con el historial de chanchillos que tienen los pecos. No los ves capaces. Fijo que tienen pruebas incriminatorias que quemar o mejor aún, cadáveres. Eso por no mencionar que están detrás de las estelas químicas del cielo. Que son superinflamables. Navaja de Okan, gente. Fueron unos chavales fumando porros en el bosque. ¿Qué es raro? Es que esta ciudad es rara. Contadme algo nuevo. ¿Qué es raro? La navaja de Okan, es verdad. ¿Por qué modelos masculinos? La ciudad está construida sobre un cementerio indio, ¿no? Cementerio de nativos americanos. Y no, no es así. Zaska. Movimiento de legalización de Oregón. ¿Cómo involucrarse? El precio de la matrícula de Warwell. Subida inminente. Vale. La gente está hablando acerca del incendio. Rachel's always made being an A student seems so easy. Almost sad to see all this effort. Viernes, 7 de 5. Biología, páginas 247, notas del laboratorio, teatro, ensayo general, última revisión, luces, lenguas, señor de las moscas, 188, 244, sociología, borrador, texto, 5 páginas, latín, ejercicio de conjugación, listas de vocabulario, 1 a 18. La conjugación del latín, aún me acuerdo, cuando iba al instituto, que luego después te ponías a la declinación de las palabras y tal, tanto en latín como en el griego también, había que hacer eso. Y luego te ponías ahí a analizarlas. Qué tiempo el macho. Pintada, carajo. Herbología, anatomía. Logro desbloqueado, crédito extra. Esta misma. ¿Qué es lo que ha puesto? Anatomía, ¿de dónde vienen los niños? Presentación oral. Qué cachondo. Ha cogido, esto es de su padre. Eso sí que le puede molar. A lo menos tendrás algo de la noche. Vale, libros. Tengo un colega que, en vez de decir Shakespeare, la primera vez que lo leyó, dijo saquespeare. Dijo saquespeare, ¿eh? Dijo saquespeare, ¿eh? No solamente es cierto, es verídico. No sabía que estaba leyendo Shakespeare. O sea, leyendo en el sentido, leyendo el nombre de Shakespeare, ¿no? Rachel es realmente en las estrellas. No sabía si es su manera de sentir conectada. No sabía que Rachel preferiría estar en cualquier lugar, pero aquí. Una pintada, ¿vale? Tal vez pueda hacer el mundo un lugar más escargado. Algo que dijo Rachel. Algo... Lo dije yo. Sí, porque así se acordará de Chloe. Es más fácil, ¿no? Grafite americano. Logro desbloqueado. Guay. Tengo ganas de alegarme de aquí. He escuchado que Rachel y Nathan se encuentran a veces, pero todavía parece difícil de creer. Me robé, ¿eh? No puedo imaginar lo que Rachel está pensando ahora mismo. Quiero que ella me diga... cuando está listo. ¿Qué es el diálogo? Check it out. Muy chulo. Muy chulo. Es posible. Es posible. Pero entonces aprendí la verdad. Las estrellas que vemos han sido muertos por miles de años. Es posible. ¿Qué es eso? My entire life, my dad, my mom, if I can even call her that anymore, and that other woman, my real mom? She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's, like, one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're one in a hundred infinities, Chloe Price. I wore this bracelet and I entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep with them right here. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep with you. inspection number two together, we exited that, right, at all? We should do so. We should do so. El hecho de que ella está aquí ahora Que ella vino aquí Para mí Creo que necesito verla ¿Es eso mal? No life I have no idea what's right or wrong in this situation I just know that whatever you decide I'm in But what if we can't find her? No, like, I can't ask my dad No tengo ni idea dónde empezar. Creo que sé lo que hacer. Voy a llamar Frank y le traer a conectarnos con ella. ¿Puedo hacer eso? Te daré un golpe. Por supuesto, incluso si conocemos donde está, necesitamos una manera de llegar a ella. No puedo simplemente pedir a mis padres para un viaje. Creo que podría ser capaz de arreglar ese coche en el jardín. ¿En serio? Te daré lo mejor. Sé que te daré. Pero incluso si encontremos ella... ¿Cómo hablaré con ella? ¿Qué diré? 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 Yo creo que.. ¿Qué diré? ¿Qué diré? ¿Qué diría? ¿Qué diré? Es una vez que se déj merecen. ¡Suscríbete al canal! ¿Y? 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 ¿Qué? Papá, stop. No, nada de esto es real. No eres real. La familia de Rachel no es real. Todo esto... Todo es solo... Teatro. Bueno... ¿Sabes lo que William Shakespeare ha dicho? Algo sobre todo el mundo... Ser una escena... Así que... ¿Puedes bien actuar la mierda de eso? No... No quiero ser un actuar. Solo quiero ser mi propia. No 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 quiero ser mi propia. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Aquí está mi cue. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? No quiero ser mi propia. 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 ¿Puedes ver? No quiero ser mi propia. ¿Puedes ver? No quiero ser mi propia. No quiero ser mi propia. ¿Puedes ver? No quiero ser mi propia. ¿Puedes ver? Pfff... Ok, veo que Sara va a ir a Frank's RV. Debería saber cómo la encontrar. Plus, él me gusta. Y él me da una de ayer. Yo puedo hacer esto. Vamos, hermano. Pregue. Hey Frank, I was actually gonna cash in for a favor instead, what do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday, Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. Me in the junkyard in two hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well. I guess. What am I getting myself into? Okay. I've got two hours to kill. A shower would be fucking amazing. Vale. Disculpad, porque si habéis escuchado ruido, pues... Típico. Es un normal que va con el coche. Y que acelera para luego después frenar. Muy coherente. Vale, tenemos para leer una página Mensajito ¿Cómo hace recado súper largo? Parece por estar a mi lado Me siento mucho mejor, ¿sabes qué? ¿Que eres la... eso? Pues claro Y quedamos con Fran en el desguace Dentro de dos horas Creo que puede ponernos en contacto con Sera No fotis Aún estoy en casa Tengo que ducharme y pillar herramientas para la camioneta ¿Lo vemos en el desguace? Ahí estaré, en la caña de clove Vale Pues leemos esto Y finalizamos Si te paras a pensarlo Es increíble que haya alguien que confíe en absoluto en los demás Piensa en las estrellas, por ejemplo En el colegio aprendemos un montón de cosas sobre ellas Pero nadie se molesta en enseñar lo más importante Que algunas están muertas Y sin embargo Rachel me ha confiado lo que más le importa Encontrar a su verdadera madre No me lo pidió directamente Al principio ni siquiera quería hablar Fue un poco como en el desguace hace unos días Solo que esta vez no perdí los papeles Le di espacio He aquí algo que tú no has aprendido, Max Cuando una persona que te importa está sufriendo Haces todo lo posible por ella Aunque tengas que bajar las estrellas del cielo a su habitación Así he conseguido que Rachel se sintiera cómoda Y me pidiera encontrar a su madre Le he dicho que me veo capaz Si consigo hablar con Fran y arrancar la camioneta Quizá haya suerte Chloe, la hechicera de las estrellas Muy guay Muy guay, tíos Bueno, pues ha puesto en una situación bastante interesante Así que nada Dejamos este vídeo aquí Espero de verdad que os haya gustado Como siempre me podéis comentar lo que deseéis Like favorito si os gustó Por favor en comentarios Nada de spoilers Y tampoco en el chat Para que otras personas lo puedan disfrutar Si no lo han visto todavía Y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos Suscríbete si lo has hecho hasta el momento Sé muy feliz Y hasta más bien